¿Quieres que te sensaréis? Por favor Este yo viví en la tostadora ¿Ven qué? En el que los altres tres, pues asentaremos los tres calientes, como si ponen una tostadora y cada vuelta que un estrés va a echar una palmada pues según el estrés te calzan sin tener una improvisación Cuando una sonar una rata palmada, bueno asentaremos cuando una sonar otra palmada pues asentaremos y haremos otra improvisación Si alguien quiere hacer alguna palmada, pues asentaremos Si alguien quiere hacer una palmada, pues asentaremos Si alguien quiere hacer una palmada, pues asentaremos Tenemos que hacer una improvisación diferente Si a ver, no estigues aplaudiendo del rato Si no, si no Pues ahora para... Pues pasemos una imunicidad Una para tomar y una... Una para saco y una para sentarnos Si hago una palmada y el seyent Que paso una y otra de la que pusemos Muy bien, tal cual Algú tiene una sugerencia ¿El título puede inventarse el título de un libro? El libro El título es del libro que demoraría que existirá ¿Com lligar sense el libro que es la feina rosa? Va, 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 un título de un libro? Juegos de hambre Juegos de hambre Juegos de hambre Juegos de hambre Va, va. Va va, lauya más sobre Juegos de hambre ¿Vale? Eh, les ajudemos Per asuntores el parole, al suelo A más I, improvisemos en tres dos uno. ¡Iinilo! Estoy perdido. No sé, no sé, no sé, no sé on está la puerta. Allí? Sí. Mira, Marcel, yo te lo doy esta moñeta. Yo te lo doy entrepasta, yo te lo reconozco una moñeta. ¿Qué? ¿De qué? La moñeta era una moñeta pero te lo desacrae. Mmm, qué gracios eres. Mira, el dimanig pasado yo también te voy a entrar un bol del momento de fa. Pues no digo. No digo ahora el meu fin. Saps? Manu, claro. Que se n'ha anat a jugar a no sé quin xoc. Mortal, yo no sé qué digo. De vez que en vez de jugar a fútbol, con todos esos chicos. Ni chiques. Pues será la tú, ¿sás? ¿A dónde será la? Dio que ha de trobar una horta, no sé qué, que si no el matarán. Pues es un poquito de aquí el otro fin. Y aquí no sabrás que eres tu horta. 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 Pero. Pues yo tortuga. No hay pensaba. Que me probaría en esta ciudad. Para comerada del tempo. ya te digo y después ahora es que se devolvete ya volé están sorprendiendo siempre el mío se pasa todo el día a su hora por fin mira ya parla la avenida y se va a ganar a correr pero ahí el hizo esos chocs tan difícil el mío el día todo el día senta no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé ¡eh! ¡eh! el mío estaba a jugar a la moncasa y se la ha congelado era a mundarse la moncasa era a mundarse ¡eh! 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 ¡Aquí de gorro! Encina que ya tenía, no os voy y esperan y crian a la puerta. ¡Crian a la puerta! ¡Ahora sí se me unil! La te unil será. Basta, por él. Será posible. ¡Aaaaaaah! ¿Qué pasa? ¡Pleque, fleque! Está vinguto, petiávajas cada uno. ¿Quién ha pasado? ¡Ese es el primo! ¿No nos vienen cuba, díaz? ¿Es necesario la prueba, Ana, el de probar el bosque? Sí. ¿En el último mes? ¿Ves? El... 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!